Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. ¿Cómo están todos? Espero que estemos bien dentro de lo posible, que nos estemos cuidando todos por el bien de todos. Bueno, me iba a presentar, pero bueno, Roger me presentó mejor de lo que lo haría yo. Mi nombre es Aldo Caprile, soy profesor de la Universidad de Chile en resumen y de la Facultad de Economía y Negocios, especialista en la parte de control de gestión y he tenido el gusto de estar muchas veces en Lima a propósito por el programa que hacemos en conjunto con la Universidad de Piura, programa que estoy dirigiendo también, además de ser profesor, de control de gestión internacional que hacemos en conjunto con la Universidad de Chile. Es un placer siempre estar en Lima, me encanta, digamos, así que a veces que puedo escaparme lo he hecho. Ya he viajado más de 14 veces, entre otras, veces para dictar este programa que me encanta hacerlo. El grupo de alumnos ha sido siempre muy interesante y ahora en un par de semanas más empieza una nueva versión del diploma en control de gestión internacional que hacemos en la Universidad de Piura. Bueno, así que aprovecho de hacer la promoción y decirle a quien le interese que consulten a la gente de la Universidad de Piura por si están interesados en inscribirse. Bueno, terminada la venta, ¿ok? Entonces vamos a conversar de lo que está pasando, por supuesto no vamos a hablar en realidad, ya sabemos lo que está pasando, digamos, sino cómo nos afecta en el mundo del control de gestión, ¿no? Este nuevo escenario, ¿verdad? Genera un impacto importante en las organizaciones, entonces, bueno, cómo los procesos prácticos de control de gestión tienen que adaptarse a este entorno cambiante, ¿no? Más allá, no es que vamos a hablar del control de gestión aplicado al coronavirus, ni mucho menos, sino el escenario de las organizaciones en general ha implicado una dinámica con muchísima incertidumbre, ¿verdad? Donde se requiere más flexibilidad y cosas que ustedes ya conocen porque las han visto y han vivido, estamos viendo todo junto, ¿no? Entonces, en esa circunstancia vamos a hablar qué tiene que decir el control de gestión al respecto, ¿no? Cómo el control de gestión puede ayudar y qué desafíos tiene el control de gestión en términos de adaptación. Entonces vamos directamente a esos desafíos, vamos a llevarlo a lo práctica, que es un poco lo que dice el webinar, obviamente dentro de lo que el tiempo alcanza. Cuando digo a la práctica me refiero, cuando digo el impacto en lo general de forma general, sino, bueno, cómo los procesos de control de gestión, ¿verdad? Deben funcionar, ¿verdad? En este entorno que nos encontramos hoy día y que nos vamos a encontrar hacia el futuro, digamos, ¿no? No es el mismo entorno exacto que estamos hoy día, justamente eso, en un término cambiante. Bien. Ok. Si tienen dudas o consultas, las pueden ir escribiendo en el chatbox, lo más probable es que al final, ¿verdad?, aclare todas las dudas que ustedes quieran, pero las pueden dejar escritas porque así no se les olvida, y después Roger me va a ayudar también, ¿verdad?, a contestar esas preguntas, ¿ok? Esa es la idea, la idea es que pueden preguntar lo que quieran, ¿ok?, dentro de lo que yo pueda ayudarles y que esté dentro de mis competencias. Encantado de asistirles y contribuirles. Ok, entonces, bueno, quién soy, ya saben, cualquier duda o consulta está en mis datos a disposición, ¿ok?, está en mi teléfono, si quieren ver un WhatsApp, también está en mi mail. Encantado de recibir cualquier consulta en que los pueda apoyar. Luego, si hay una consulta directamente con el diplomado, por ejemplo, que les acabo de comentar, bueno, les recomiendo además directamente hablarlos con la gente de la Universidad de Piura, ¿verdad?, ahí Verónica Bermejo y Roger, entre otras personas, pueden asistirles y a lo mejor les pueden dar los datos con quien pueden conversar si están interesados, ¿no?, porque comercialmente les van a ayudar más ellos que están allá en Perú que yo. Muy bien, pero aún así, cualquier duda me pueden escribir en mi correo, encantado. Bien, ¿cuál es el contexto que pasa en el management desde hace mucho tiempo, ¿no?, o sea, que tienen en común las cosas que han sucedido antes con las de ahora, que tienen que ver con una dinámica cambiante. Hola, Julio, aprovecho de saludar también a Julio, ¿verdad?, director de la escuela, digamos, de la facultad de administración y de economía y negocio de la Universidad de Piura. Bien, Julio. Entonces, ¿cuál es el entorno en el que nos encontramos, ¿verdad?, en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué genera eso y qué desafíos generan las organizaciones? Hay un montón de estudios, voy a avanzar volver, solamente para mostrarles que hay un montón de estudios que muestran una serie de estadísticas respecto a los desafíos de las organizaciones y cómo las herramientas y prácticas de gestión pueden aportar a estas organizaciones y a estos desafíos en particular, ¿ok? No voy a detenerme en cada uno de estos estudios, solamente les voy a comentar un pequeño resumen de cada uno y sus conclusiones, ¿ok? Porque, para que podamos llegar un poco al proceso práctico en sí mismos, ¿ya? En cualquier caso, no tengo ningún problema en que se pueda compartir la presentación, ¿ok? Además de la grabación de esta sesión, eso lo tendrá que ver en la universidad, pero si quieren compartir mi presentación, tampoco tengo ningún problema en hacerlo, ¿ok? Bien, ¿qué sucede? Bueno, ¿cuáles son, digamos, los estudios que han reflejado a los estudios en general? Algunos del 2002, 2003, otros del 2014, 2016, hay de todo acá, ¿no? Y los dos miren adelante, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, el entorno ha sido cada vez más cambiante, ¿no? Hay cosas más inesperadas y llenas de incertidumbre, y a veces son muchas malas noticias, es un conjunto mayor de malas noticias que de buenas noticias, pareciera por lo menos, quizás es una ilusión, pero bueno, en el entorno en que estamos exactamente ahora, eso es lo que sucede, ¿no? ¿Y qué desafíos implica eso? Bueno, uno de los desafíos es romper lo que se llaman las barreras para la ejecución de la estrategia. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, primero que solo el 10% de las organizaciones ejecutan con éxito su estrategia, es decir, logran sus resultados, y no por circunstancias del azar o del entorno, sino que logran ellos adaptarse al entorno y ejecutar bien la estrategia, y por lo tanto tienen los resultados, revisando las acciones que la estrategia les indica. Eso ocurre en una menor parte de las organizaciones, no es que el 90% de las organizaciones sean tontas o incompetentes, pero hay muchas dificultades que superan. ¿Cuáles son esas dificultades o barreras para la ejecución de la estrategia? Bueno, la primera es de visión, ¿ya? Hay un problema respecto a la comunicación y la acción para poder lograr la estrategia. El 5% de los empleados comprende una estrategia. Adivinen cuál es ese 5%. ¿Qué dijeron los gerentes o alto ejecutivos? Bingo, ¿verdad? Lo que sucede es que, y no quiere decir que el otro 95% sea tonto, ni mucho menos, muchas veces son mucho más inteligentes a veces que los ejecutivos están arriba. Lo que sucede es que hay poco esfuerzo por comunicar realmente la estrategia. Eso ocurre por distintas razones. A veces por razones involuntarias, es decir, no tengo una buena capacidad para comunicar, digamos, cuál es la estrategia de la organización. Y a veces por el paradigma de lo confidencial. Se confunde el término estratégico con confidencial. Les ha pasado seguramente en varias de sus organizaciones que uno mismo usa ese lenguaje que dice oye, ¿puedes compartirme esto? No es que esto es estratégico. Como si estratégico o confidencial significa lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Por ejemplo, las contraseñas de todos los usuarios de la organización, digamos, para acceder a la intranet o a cualquier software, eso es confidencial, pero no es estratégico. ¿Verdad? Eso no implica ningún cambio, ¿verdad? En las ventajas competitivas de la empresa. No puede ser más lo contrario de lo estratégico, ¿cierto? Lo estratégico es aquellas cosas, aquellos elementos que uscan las ventajas competitivas e implementar con éxito los desafíos de la organización, ¿verdad? Lograr los objetivos que nos proponemos, ¿verdad? La estrategia del camino para lograr esos objetivos. Las contraseñas de la usación de la que hay que decir, no, eso es estratégico. No, no, es confidencial. ¿Ok? Luego, hay información estratégica relevante. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Uy, ¿eso no lo podemos revelar? Claro que sí. Eso hay que revelarlo por distintas razones. Entre otras, porque la gente tiene que saber para poder enfocarse hacia allá. ¿Verdad? Ahora, entonces, a veces hay un problema efectivo de comunicación, a veces hay un problema de definición, de que no tenemos ni siquiera claro cuál es la estrategia, y a veces hay un problema de este paradigma de lo confidencial que nos hace creer que todo es confidencial. ¿Dónde, verdad, Saga Falabella va a abrir el próximo, o se va a ver el próximo local? Eso puede ser confidencial y estratégico. ¿Ok? Pero ¿en qué se va a diferenciar Saga Falabella? Por darles un ejemplo, ¿verdad? O darles cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Ahora mismo, ¿en qué se va a diferenciar? No puede ser un problema confidencial, porque entre otras cosas, la gente tiene que ejecutar esas cosas, y además los clientes tienen que recibir, ¿verdad? Los clientes y usuarios o beneficiarios tienen que recibir las señales claras de hacia dónde va el posicionamiento de la organización. Entonces no tiene nada de confidencial la mayoría de los elementos que comunican la estrategia. Pero ese paradigma persiste. Nuevo en términos de personas, muchos directivos tienen incentivos ligados a otra cosa distinta a la estrategia. Incluso el resto de las personas. ¿A qué, por ejemplo, están ligados los incentivos? A la historia. Es que a mí siempre me pagaban en función de esto, digamos, por ejemplo. Entonces si tengo falta de flexibilidad de adaptación de los incentivos, ¿ok? Se me hace más difícil lograr la estrategia, porque mi comportamiento se va a orientar hacia dónde va el incentivo. Es lógico, ¿no? Si a mí me incentivan algo, la señal es que eso es lo importante y para allá voy. Tiene que ver incluso con la comunicación, como hablaba anteriormente. Entonces, ¿verdad? Por dar un ejemplo ahora en este contexto, ¿no? O sea, los incentivos muy probablemente van a ser los mismos que, en términos monetarios, no, ninguno probablemente, pero en términos de las variables que se incentivan son las mismas que las del año pasado. Cuando a lo mejor ahora podría privilegiarse a otras cosas, digamos. ¿Ok? En algunos casos productividad, algo doloroso, pero bueno, podría ser el caso, lamentablemente, de la reducción de costos. En otros casos podría ser mantener un market share, independientemente, ¿verdad? De que todos bajamos las ventas, mantener una participación del mercado. O una adaptación rápida. O flexibilizar los negocios y generar negocios en aquellas cosas que no van a estar, comillas, prohibidas o no van a tener que estar confinados, sino que servicios que se pueden prestar. Entonces, muy pocas organizaciones tienen la capacidad de modificar sus incentivos en el corto plazo para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes. ¿Ok? Eso ocurre desde arriba, inclusive, ese problema. Luego, en términos de dirección, la mayoría de los equipos directivos dedican menos de una hora por mes a discutir la estrategia. Alguien me va a decir, ¿cómo no? ¿No se sienten los directivos a discutir la estrategia? No, normalmente lo hacen a lo mejor el año pasado, ¿no? Se van a, qué sé yo, a Machu Picchu, digamos, ¿ok? O se van a cualquier lado, ¿verdad? A las termas de no sé dónde y conversan sobre la estrategia, qué vamos a hacer, qué cambios vienen para allá, digamos, durante el año en un par de reuniones y se resuelve y se acabó. Después la discusión es sobre implementar la estrategia, que no es lo mismo. Ahí no se discute la estrategia, la estrategia queda sagrada, esta es, no se cambia. Y esta es la estrategia y vamos todos para allá. Perfecto. Entonces, ¿se revisa la estrategia? No, normalmente ese es el paradigma. Esta es la estrategia y de ahí vamos todos para allá y como no se discute la estrategia, lo único que discutimos es la ejecución, cómo vamos implementando las cosas que se requieren para lograr la estrategia, las acciones que vamos a ejecutar, lo cual no tiene nada de malo. Lo malo es que no se revise oportunamente la estrategia y no se vaya previendo los cambios y tengamos una capacidad de ir haciendo mejora continua en la estrategia, no solo en la ejecución, es decir, ir cambiando, no se refiere a cambiar un golpe de timón cada cinco minutos, eso no sirve para nada, a menos que sucedan cosas como las que estamos hoy día, que ahí hay que hacer el cambio. Pero luego, mes a mes, semana a semana, no se trata de cambiar todo, pero hay cosas que deben cambiar, probablemente nuestras definiciones. ¿Por qué deben cambiar? Razón número uno, porque me equivoqué, a lo mejor un directivo puede decir, me equivoqué, oye, ¿cuántas veces uno escucha eso en un directivo? Quizás menos de las que debería, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esta definición. ¿La organización sanciona eso en la equivocación o no? Si la sanciona, ¿quién tiene incentivo de equivocarse, no? Entonces, por lo tanto, dicho eso, es difícil, ¿verdad? Que los directivos puedan tener la autocrítica si los mismos incentivos nuevamente están a no reconocer las cosas. Como ustedes ven en la política, ¿verdad? Porque la política es el ejemplo más fácil de entender, ¿verdad? La gente, uno ve declaraciones de los políticos que tú dices, pero si, está perdido, o sea, siguen en lo mismo, porque mi ideología, porque mi grupo, porque mi gente, porque mi grupo de interés, digamos, ¿ok? Los que me financian, etcétera, ¿verdad? Opinan esto y siguen para allá, para allá, a pesar de que las cosas van por otro lado. Entonces, se usa poco tiempo a discutir la estrategia, uno por falta de autocrítica, ¿verdad? Entonces, si uno tuviera más capacidad de autocrítica y la organización fuera menos sanción moral, probablemente lo cambiaría más, pero entonces, uno se puede equivocar. Entonces, el equivocarse es una razón para poder revisar la estrategia, y la segunda es porque el entorno cambia, a lo mejor no me equivoqué en mis supuestos y las condiciones que se requerían para definir esos objetivos, esas metas, esas acciones, pero resulta que el entorno cambió, como estamos viviendo hoy día. Y lo más preocupante de hoy día no es solamente que cambió, es que, lo voy a decir así, yo uso algunos coloquialismos, pero para que estemos claros y les pido disculpas antes, pero la verdad es que, en general, todos nosotros en el mundo, porque he visto mucho lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, México, Francia, Perú y Chile. Es la verdad, y ahora sí, perdonen lo que les voy a decir ahora, pero parece que nadie tiene nada más. Puta idea de cuándo va a terminar esta pandemia, ¿no? Hay una cosa en la cabeza que parece que hace dos meses iban a decir que hay dos meses más y ahora parece que es en diciembre, enero, otros dicen que nunca, ¿ok? Y otros te dicen, no, mira, si vamos a tener que volver, pero de una forma distinta a lo que se llama nueva normalidad y eso va a durar mucho tiempo, ahora la Organización Mundial de Salud ha dado unas señales catastróficas y discordantes con los que dicen muchos gobiernos. ¿verdad? Alemania, el país del orden y la disciplina. 15.000 personas manifestaron hace dos días o tres días, o cuatro, no sé, manifestaron sin mascarilla, digamos, sin tomar distancia, ¿verdad? Porque estaban enojados con las restricciones que les están imponiendo. Y eso pasa en Alemania, me preocupa muchísimo lo que va a pasar en los demás países, entonces, ¿verdad? Ya ha pasado en Argentina, en otros países va a manifestar, ¿verdad? Porque sienten que hay muchas restricciones. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Saber lo que va a pasar, ¿verdad? Por lo menos tener cierta capacidad predictiva en estas circunstancias. En realidad, en cualquiera, ¿no? Pero estas especialmente lo hacen muy difícil. Entonces, pareciera que voy a tener que tener otra dinámica. En vez de dedicar demasiado tiempo a planificar la estrategia en detalle, quizás requiero más tiempo de ir adaptándome, ¿ok? E ir revisando semana a semana y mes a mes aquellos pequeños cambios que tengo que realizar. Da la impresión de que la cosa va para allá y no para estrategias fijas, inamovibles, ¿ok? Que tenemos que seguir sí o sí testarudamente por mucho tiempo, ¿ok? O sea, la capacidad previsiva es importante, pero también la capacidad de adaptarse, independientemente que ya la cagué, ok, pero cómo la arreglamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué resolvemos? ¿No? Eso requiere cambios en la cultura organizacional, en el chip que tiene el liderazgo, en la dinámica de planificación, ¿ok? En seleccionar los indicadores correctos, en cómo evaluar las circunstancias con información incompleta. hay una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta en aquello, no solamente el hecho de decir hay que seguir la estrategia, porque sí, ¿ok? Entonces, ese es un problema muy, muy relevante. ¿Ok? Bien. Perfecto. Uy, perdón, un segundo, estoy moviendo acá cosas que ustedes a lo mejor no ven, pero en el chat box y todo esto. Perfecto. En recursos, 60% de las empresas no relacionan presupuesto y estrategia. Ah, es que no hay tiempo, entonces el presupuesto es muy detallado, la estrategia relativamente detallada, entonces se hacen tipos paralelos. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué sirve eso? Si los recursos que voy a entregar no son de acuerdo a la estrategia, ¿de acuerdo qué es? Nuevamente a la historia, ¿verdad? El año pasado más o menos delta, ¿no? Esa es la técnica que se ocupa aquí y en todos lados para asignar presupuesto en el 95% de los casos, para formular y para asignar, ¿verdad? Decir, mira, el año pasado basté más o menos esto, sumarle un poco más, un poco menos, inflación, qué sé yo, y lo hacemos. ¿Qué pasa con eso? Que entonces hay una disputa, hay un conflicto, la estrategia dice que vamos a cambiar y hay un discurso que no sé, vamos a privilegiar la innovación y el desarrollo y la calidad de servicio, no sé qué. Y el presupuesto dice, no, vamos a hacer lo mismo el año pasado, vamos a hacer lo mismo con un poquito de cambio. Porque esto que requiero no solamente implica más recursos, sino que implica ponerlos en lugares distintos, ¿no? ¿Ok? Ah, pero es que la gente está acostumbrada a recibirlos acá, es muy difícil explicarle a alguien que tengo que pasarle menos presupuesto y más a otro, o pedirle que pase el switch y que ahora requiere otras nuevas competencias, eso es muy complicado. Entonces, bueno, ¿para qué tenemos esa estrategia entonces? Entonces, esa pugna, creo que ustedes saben quién la gana normalmente, la gana el presupuesto. Es lo que decía Peter Drucker, una famosa frase que le dijo una vez al CEO de Ford, que no quedó registrada, pero es una anécdota que está por ahí, que decía, la estrategia se come, perdón, la cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir eso? Una noche planeamos una estrategia y ya en la mañana ya la estrategia no alcanza a estar porque la manera en que trabajamos, el hábito y el presupuesto instala una cultura muy clara de cuáles son las prioridades, ¿verdad? Y qué es lo que importa, porque tú puedes decir lo que sea, bla, bla, innovación, bla, bla, calidad, bla, bla, diferenciación, pero si en la práctica el tipo que no cumple el presupuesto se va y el que cumple se queda y asciende, esa señal es suficiente para decir el presupuesto instala una cultura, ¿ok? No estoy en contra del presupuesto en absoluto, es una de las mejores herramientas de gestión más efectivas y que ha funcionado más a lo largo de la historia y quizás me equivoque, pero va a seguir siéndolo. Lo que estoy diciendo es que no estoy a favor de que el presupuesto y la estrategia sigan caminos distintos, ¿ok? Eso es una locura en la que estamos inmersos en las organizaciones donde me incluyo yo también, lo he vivido, lo viví en muchas ocasiones, digamos, y lo sigo viviendo todos los días. Es difícil eso que estoy diciendo, ¿ok? Lograr que el presupuesto de estrategia se alineen y que efectivamente privilegien la estrategia sobre el presupuesto. Pero no es utópico, lo hacen muchas organizaciones, ¿verdad? Algunas hacen World in Forecast, por ejemplo, pronósticos dinámicos y con eso resuelven los dos problemas antes que les mencioné. La revisión constante de la estrategia, la adaptación y la adaptación de los recursos a la estrategia misma que se va obteniendo. Si me hace pronósticos dinámicos y va adaptando la asignación de recursos mes a mes, ¿ok? Aunque sea de una forma gruesa, eso permite más flexibilidad y adaptación al interno que estar usando demasiado tiempo, no digo que no se haga, pero demasiado tiempo un presupuesto anual y después nunca más revisarlo. Ese es el conflicto en el que estamos, ¿ok? Eso es muy importante en el escenario actual. Las organizaciones con World in Forecast se han podido adaptar mucho mejor que las que tienen presupuesto rígido. ¿Por qué? Porque, bueno, han ido pronosticando y han ido viendo los efectos, entonces cada vez que pronostican cada mes ven los efectos hacia adelante en los próximos 12 meses, entonces van a llegar a la baja. Son puras malas noticias, lo sé, pero esas organizaciones gestionan mejor las malas noticias que las que dicen no, no, este es el presupuesto. Entonces muchas organizaciones estuvieron desde enero hasta abril o mayo con el mismo presupuesto, con las mismas asignaciones, con las mismas malas decisiones. Y no malas porque las definieron mal en principio, sino porque no se adaptaron nunca. Entonces, esas son las cosas que suceden, digamos. Ok, consecuencias. Bueno, aerolíneas, por ejemplo, en la quiebra, digamos, obviamente recurriendo a la ley de salvaguardas de los países pertinentes, digamos, de protección de activos y patrimonios. Oye, no estoy diciendo con esto que se hubieran evitado mil quiebras, no digo eso. Es una industria más probablemente una de las top 3 más golpeadas del mundo con estas circunstancias. Pero lo que digo es que con capas, con un goal in forecast y adaptaciones dinámicas, seguramente hay varias decisiones de apalancamiento además posteriores que no debieron haber tomado y que pudieron haber permitido una adaptación menos dura que la que están viviendo hoy día. Por dar solamente un ejemplo. Ok, 78% encierran los presupuestos de un ciclo anual. Bueno, un poco ya hablé de eso, ¿no? No sé pronóstico dinámico y actualizaciones, aunque sean pequeños cambios de lo que esté sucediendo y sus impactos, trae como consecuencia, ¿verdad?, una rigidez que hace que la organización no pueda cambiar tampoco su estrategia o le sea muy difícil. Y el 20% toma más de 16 semanas para pegar un presupuesto. O sea, las últimas tres, ¿verdad?, las últimas cuatro están vinculadas absolutamente, incluso todo, porque los incentivos tienen que ver con la cultura que se instala también. O sea, uno de los grandes problemas es la falta de sincronía entre la estrategia y el presupuesto. Estrategia, presupuesto. Estas dos cosas tienen que ser congruentes y no una de las dos va a caer y normalmente la que cae es la estrategia. El presupuesto cae simplemente cuando los ingresos caen, obviamente, pero finalmente la estructura de la asignación del presupuesto, ¿verdad?, no cambia, ¿verdad?, hasta que el golpe de la realidad nos llega en la cara. Entonces, el primero en caer es la estrategia. ¿Por qué? Porque nunca fue congruente el presupuesto con la estrategia. Eso es uno de los problemas que más viven las organizaciones. Lo admiten o no. Esos estudios, por cierto, fueron realizados en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, ¿ok? Y la coincidencia es altísima. ¿Ok? Bien, hay un famoso paper que se me ha dado un pick-em-out. Voy a, esto, a partir de ahora voy a hablar un poco más rápido, voy a pasar más rápido, digamos, los elementos de contexto para que nos vayamos un poquito al proceso práctico. Pero, ¿qué otra? O sea, alguien podría decir, bueno, toda esta adaptación significa que las herramientas de gestión hay que sacarlas porque eso es pura burocracia y por lo tanto hay que tener una gestión ágil y la agilidad implica menos peso. Sí, la agilidad implica menos peso, más lean, que se llama lean en inglés, ¿verdad? Esbelto, magro, grasa, como yo. ¿Verdad? Lean, sí, más simple, digamos, de alguna forma, ¿verdad? De una forma lean, más simple. ¿Ya? Necesitamos una gestión más simple. Sí, de acuerdo. Pero eso no significa que las prácticas de control de gestión no funcionen, significa que tienes que tener otra forma de hacer control de gestión. Por ejemplo, ¿ya? Y estas prácticas de gestión de excelencia en general, no solamente de control de gestión, tienen buenos resultados en las organizaciones. Eso es lo que muestra este estudio, ¿verdad? Este estudio muestra cómo las herramientas centradas en el modelo Malcolm-Balrich, que incluye, el modelo Malcolm-Balrich incluye, bueno, depende del año en que vean siete u ocho dimensiones, ¿ok? Todas tienen relación con el control de gestión, pero hay dos, ¿verdad? Que tienen relación directa con el control de gestión, ¿verdad? Y esas dimensiones bien gestionadas, tener buenas prácticas de gestión, lleva a excelentes resultados. Eso no va a ocurrir siempre, sería mentira, es decir, el que tenga buena renta de control de gestión, no importa la estrategia, el negocio, eso es lo más importante. Mentira, el negocio es lo más importante, el negocio, después la estrategia, después el resto de las cosas, ¿ok? Estamos de acuerdo. Sin embargo, ¿ok? Empresas, etcétera y parios, todo lo más constante, con iguales capacidades y potencial de negocio, en el caso de empresas que tienen el mismo potencial, el mismo tamaño, etcétera, las que tienen mejores prácticas de gestión, obtienen mucho mayores resultados que las que no. Ese es el resumen, y esto aplica incluso en las pymes, que es un poco lo que está aquí. Voy a saltarme esa parte, o sea, solamente, desde el titular, ¿ok? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, el creer en las personas, ¿verdad? El influir, esto tiene que ver con la estrategia, ¿verdad? Con cómo yo creo nuevas capacidades para generar ventajas competitivas para lograr los resultados. El gestionar desde las capacidades hacia los resultados entrega mejores desempeños a la organización. Eso es lo que dice, por ejemplo, la gente de Great Place to Work. ¿Ya? Hay varios estudios de cómo el Great Place to Work y también el CSI, el Customer Satisfaction Index, no la serie CSI, sino el índice de satisfacción del cliente, desarrollado entre otros por la Universidad de Michigan, permite gestionar intangibles, ¿verdad? como la satisfacción de los empleados y satisfacción de los clientes para lograr resultados. Esas organizaciones, las que tienen una convicción que desde sus capacidades pueden lograr cambios, normalmente tienen mejores resultados que las que no lo hacen de esa forma. Ese es un poco el resumen. Vamos a Latinoamérica, aunque antes también dije cosas de Latinoamérica. La CEPAL hizo un estudio hace bastante tiempo ya, pero sigue siendo vigente de cómo prácticas similares a la ISO 9001, ¿ok? ¿Verdad? Por darles un ejemplo distinto, ¿no? Hemos hablado de Great Place to Work, de Malcolm Balleridge, de sistemas de gestión de calidad total, de presupuestos, de herramientas de control de gestión en general. Bueno, por ejemplo, prácticas tan simples, entre comillas, como la ISO 9001 también generan impactos importantes en los resultados de la empresa, inclusive resultados que no son intuitivos. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, yendo ya directamente al control de gestión, dos de sus grandes gurús, Kaplan y Norton, ¿verdad? Con la gente de Balance Scorecard con la Relative Research, hicieron un estudio donde mostraron que el 88% de las empresas con un proceso formal de ejecución de la estrategia, nuevamente, a tamaños iguales, incapacidades, potenciales iguales, tienen desempeño igual o superior a sus competidores. Por otro lado, el otro error, ¿verdad? El efecto, el exceso y de efecto, ¿verdad? El 73% de las empresas sin procesos formales de ejecución de la estrategia, tienen desempeño igual o inferiores a sus competidores. ¿Ok? Entonces, esto sigue siendo importante incluso en entornos cambiantes. Ese es el punto. No es que los entornos cambiantes hacen que yo, por tener menos grasa, que eso está bien, decida no tener procesos de control de gestión. Eso está mal. ¿Ok? No tener procesos de control de gestión es imposible, además. Ese proceso existe, lo que pasa es que existe de una manera informal. El problema es que esto sea de una manera informal es que no atacamos lo que más causas de las estrategias futuras, digamos, que son las capacidades, mis personas, mis procesos, mis recursos, mi infraestructura, ¿verdad? mi conocimiento, mi ambiente de trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces, no atacamos las capacidades para relacionarlas con las ventajas competitivas que queremos desarrollar y con los resultados que queremos lograr. Entonces, esa conexión, capacidades, ventajas, resultados, es fundamental para lograr efectivamente esos resultados y creo que depende de mí, de alguna manera. por supuesto que el coronavirus no depende de mí, pero sortear mejor o peor el coronavirus, por ejemplo, a nivel país, depende totalmente de las políticas de cada país. Luego, dentro de las empresas depende de la industria y del azar, en parte, sí, pero también depende dentro de la misma industria quién lo hace mejor y peor, digamos, ¿ok? No soy tonto e ingenuo, creo que también depende de cuánto capital podamos sobrevivir, nos comenta sobrevivir, está claro, ¿ok? Un restaurante, por ejemplo, el negocio de la gastronomía, muy golpeado, ¿cierto? Chuta, un restaurante con menos espaldas financieras va a tener más dificultades que otro con más espaldas financieras, estamos claros en eso. No obstante, ¿verdad? La reinvención, la adaptación continua de la organización permite, ¿verdad? También incrementar esa posibilidad de éxito, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los procesos de ejecución de la estrategia, las herramientas prácticas, incluyendo las de control y gestión, efectivamente, tienen resultados positivos. Luego vamos a la tecnología, que iba a ser un poco más breve, ¿no? La tecnología tiene un aporte al control y gestión porque nos facilita el sistema de información, ¿verdad? La manera en que fluye la información del negocio para traducirlo en términos simples, ¿verdad? A través de reportes, dashboards, ¿verdad? Y análisis de resultados que podemos hacer para poder encontrar las causas y tomar acciones más oportunas. Entonces, la tecnología tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la tecnología? Bueno, el vaso medio lleno se ha duplicado la capacidad de éxito de los proyectos TI, de lograr sus propósitos, sus requerimientos, por ejemplo, ¿verdad? Este es basado en el Standish Group Chaos Report, que es un reporte brutal, 60.000 proyectos, o sea, un tamaño de muestra gigantesco, ¿verdad? Que se hacen normalmente cada dos o tres años, ¿ok? Y, bueno, no están las últimas versiones, pero no ha subido mucho, ¿ok? El punto es que se ha duplicado el éxito de los proyectos. ¿Cuál es el vaso medio vacío de eso? Que todavía sigue siendo solamente un tercio de los proyectos, es decir, dos tercios de los proyectos informáticos, eso ha bajado un poquito, pero anda por ahí, no ha logrado sus propósitos para los cuales fueron diseñados originalmente y ahora en totalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, se ha migrado otro tipo de herramientas mucho más ágiles, tipo, lo que se llama do-it-yourself, habla tu mismo, ¿ya? Herramientas, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Por ejemplo, con Power BI, ClickSense y Tableau, que deben ser hoy día las tres herramientas que lideran hoy día el procesamiento de información para la toma de decisiones. Y son herramientas muy simples, con menos capacidades que otras, como Hyperion, Business Object, SaaS, MicroStuddy y Cognos, por ejemplo, con mucha menos capacidad, y Pentaho, por ejemplo, que tienen menos capacidad esas herramientas pero permiten hacer las cosas más ágiles y más fáciles para el usuario, orientación al negocio, ¿ok? Ese es el tema. ¿Qué más pasa? Bueno, entre esto de la tecnología y la estrategia, están los procesos. Y bueno, los procesos tienen algunos problemas también, ¿verdad? ¿Cómo se levantan los procesos como científicos? Esto es un estudio de Chile, la Universidad Católica de Chile. ¿Verdad? Hay un problema de articulación, o sea, la tecnología va para un lado, el negocio para otro, por ejemplo. ¿Ok? Y algo que sucede en el mundo desde hace mucho tiempo, con la ley de Moore, resulta que la capacidad de procesamiento aumenta groseramente en el tiempo. Si hubiera que decir que el almacenamiento aumenta mucho más, es decir, tenemos más datos de los que somos capaces de procesar. Eso ocurre cada vez más. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos tantos datos que nos inundamos de información y no sabemos, ¿verdad? Exactamente para dónde vamos porque no somos capaces de procesarla. A lo mejor los sistemas la pueden procesar, pero la capacidad humana es la misma, ¿no? O sea, digamos que los sistemas han duplicado sus capacidades cada 18 meses, eso quiere decir que cada 18 meses son, entre comillas, por decir, de una forma, el doble más inteligente. Y ahora con la acumulación cuántica esto va a ser exponencial seguramente, pero el ser humano no duplica su capacidad de procesamiento, no somos más inteligentes, no somos un 100% más inteligentes que hace 20 años, incluso socialmente, colectivamente, pero los software, digamos, los sistemas de información, la tecnología, hardware, todo eso, sí son mucho más inteligentes, lo duplican cada 18 meses, es decir, en cinco ciclos, ¿verdad? Son muchas veces más inteligentes, ¿no? 1000% más inteligentes, nosotros seramos un 4%, a veces creo que somos más tontitos, ¿no? También, pero digamos que somos 4% más inteligentes que hace 20 años, entonces, por lo tanto, esa brecha hace que tenga que identificar indicadores clave y saber, digamos, dónde está la información que quiero de la manera más ágil posible, ¿ok? Ese es el tema, no podemos ganar la carrera al procesamiento porque nosotros somos la restricción, no los sistemas, nosotros o nuestro cerebro no puede procesar tantos indicadores en su cabeza, entonces tenemos que buscar la manera de encontrar los indicadores correctos y filtrar rápidamente la información, y ahí está el rol que fijan del control de gestión, entonces hay conexión. En resumen, proyectos enfocados en tecnología en vez del negocio se ha ido cambiando el tiempo para bien, muchas veces se hacen las cosas al revés, se compra el software antes de tenerlos, antes de tener claro para dónde vamos, por ejemplo, entonces a veces se limitan las compras del software y digo, mira, ¿sabes que no quiero comprarlo porque no tengo todos los indicadores, entonces para qué vamos a usar el software? Entonces al final nunca hacemos nada, ¿ok? Entonces los sistemas de información requieren más agilidad adaptarse, a partir, gestión del cambio, decir, mira, ¿sabes qué? No tengo todo, pero partamos, hagamos las cosas ya, ahora, ¿ok? Eso. Entonces, bueno, todas esas cosas llevan a que, y tienen que ver con el modelo de gestión en cómo la organización se gestiona a sí misma, no hay claridad en eso. Tratar la instalación de práctica y procesos como proyecto, ¿ok? Eso, ¿verdad? Es parte del problema, decir, mira, eso tiene inicio y fin, ya se implementó, ah, descansamos, ya tengo el sistema de la gestión, no, pero hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, hay que ir mejorando todo el tiempo, ¿ok? Más todo lo que tiene que gestionar el cambio. O sea, hay una oportunidad muy alta de contar con modelos de gestión que incrementen el valor de la ejecución de la organización, hay una brecha importante que tiene que ver con TI, por supuesto, los sistemas de información, pero hoy día no es excusa en el sentido de que hoy día hay disponibilidad del sistema de información y tecnología. El problema no es la disponibilidad, no es la plata, bueno, puede ser, digamos, pero se pueden encontrar soluciones relativamente baratas, o sea, hay empresas que con Excel y Powerpoint funcionan fantástico, bien, ok, oye, un poquito más, bueno, como les dije, Power BI te habló y ClickSense son proyectos totalmente abordables, incluso para una pyme son gratis, a menos que tengan algún problema con publicar información es gratis, internamente gratis. Power BI, en verdad, Microsoft, por ejemplo, es una renta gratuita 100% si yo estoy dispuesto a publicar una información que genero, eso es todo lo que dicen, entonces si usted no quiere publicarla, que lo entienda, bueno, pague, entonces por eso las empresas grandes están obligadas todas a pagar, ok, pero me parece un buen negocio fantástico, porque en el fondo incentiva a la gente, de verdad, no tiene excusa, la gente dice, bueno, mira, ¿sabes qué? vamos a usar esta herramienta, no hay costo, digamos, alternativo, entonces después vemos si queremos pagar por no publicar la información, entonces eso, lo que quiero decir es que el problema se fijan no tiene que ver necesariamente con plata, con dinero, con voluntad, ok, que no es lo mismo, con realmente querer hacer las cosas y poder hacerlas, ¿no? Suena fácil, es lo más difícil, ok, gestionar el cambio, hay, lo cierto es que la brecha de desempeño, ¿verdad? Entonces, entre TI, BPM, etcétera, pasa por falencias más en la gestión, no es un problema de tecnología propiamente TIE, ¿verdad? ¿Cómo resumir los indicadores clave de desempeño o KPIs, KPI, ¿verdad? Los indicadores Key Performance Indicators, indicadores clave de desempeño, ha sido, ¿verdad? Más problemático que generar los datos, un poco lo que yo les contaba, entonces, bueno, dos focos de mejora, entre poner el negocio a la tecnología, ¿verdad? Tenemos un modelo de gestión que guíe hacia dónde debemos ir y eso guía a la tecnología, y por otro lado, integrar la gestión con la tecnología, ¿no? Lenguaje de negocio y los procesos. Hay otros focos que voy a hablar, esto es por la parte tecnológica, pero voy a hablar de, sobre todo, al final, un pequeño resumen de lo que he dicho, pero tiene que ver con el entorno, con la capacidad de adaptación, la agilidad, ¿verdad? No vincular los presupuestos, o sea, vincular los presupuestos, la estrategia de una manera ágil y simple y rápida, y no tan detallada y perfecta, ¿ok? Menos perfecto, quizás, pero más adaptativo, ¿no? Eso, ¿hacia dónde va el mundo? Hacia allá. Y esa agilidad organizacional que se llama, requiere que el sistema de control y gestión no sea un peso, sino más bien sea un inductor, un catalizador de esa agilidad. Ese es el principal desafío. Dicho, dejando los términos teóricos siendo más simples, tenemos que tener la capacidad de ir, ¿verdad? Entender primero que la incertidumbre es altísima y ya no hay nada que hacer con esa incertidumbre, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos más rápido al entorno en lugar de ser, digamos, más testarudos en seguir una sola línea estratégica. Eso es la verdad de lo que está pasando desde mi punto de vista, bueno, con bastante respaldo académico, práctico y todo, pero sigue siendo una opinión, por supuesto. ¿Ok? Las opiniones emitidas por el profesor no representan el centro de interés en la universidad de Tierra. ¿Ok? Entonces, una opinión de la que me hago cargo, por supuesto, ¿bien? Muy bien. Ok. ¿Cuál es el foco del control de gestión, entonces? El control de gestión tradicional que sigue siendo vigente, pero hay que agregarle cosas, ¿verdad? No sé. Perdón. El control de gestión tradicional, insisto, sigue siendo vigente, pero hay que agregarle cosas, como les comentaba. Consiste en lo que se llama implementar la estrategia, ¿verdad? ¿Cómo influyó en la conducta de las personas? Es el concepto típico desde Anthony hace 40 años. ¿Cómo influye en el comportamiento de la gente para lograr implementar estrategias? ¿Qué quiere decir implementar estrategias? Bueno, para ejecutar lo que se pide y lograr los resultados que queremos. ¿Cómo tratamos de asegurar los resultados? Eso es lo que busca el control de gestión en esencia. Sigue siendo el 80% el problema, pero ya no es el 100%. ¿Cuál es el otro 20%? ¿Verdad? Si se fijan acá, la parte de arriba dice implementar estrategias, la segunda parte en negrita dice controlar la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya no, oye, perdón, ya no me importa solamente reducir las brechas de la estrategia, asegurar los resultados, porque a veces esa estrategia ya no sirve, va cambiando dinámicamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la nueva estrategia? Entonces tengo que revisar y reducir la brecha entre la estrategia que tenemos y la que deberíamos tener. Es decir, tengo que hacer, esto lo puedo resumir en tres palabras, ¿no? Voy a anotar acá un poco para resumir. El control de efectividad la estrategia tiene que ver con revisar, con cuestionar, ajustar la estrategia. Si quieren ser más concretos, hablamos de los planes, ¿no? El plan de la empresa debe adaptarse continuamente. Ese es el principal desafío si uno quiere resumir todo lo que está pasando hoy día. Hacia el control de gestión, por supuesto, hay otras prioridades en el mundo, ¿ok? Pero bueno, cómo ayudar al negocio, a los países, etcétera, tenemos que tener una capacidad de adaptación continua. Y para tener una capacidad de adaptación continua, ¿verdad? Para poder tener esa capacidad de adaptación necesitamos, ¿ok? Que la estrategia sea sometida a cuestionamiento constantemente. ¿Verdad? Ese desafío es fundamental. Eso no quiere decir que perdamos la mirada a largo plazo, eso no quiere decir que seamos insistentes porque la estrategia necesita un tiempo para madurar. Eso no está en discusión. Pero no podemos tampoco hacer la vista gorda y decir, no, la estrategia es sagrada, no se cambia bajo ninguna circunstancia. Dicho de otra forma, el liderazgo de patrón de fondo es cada vez menos útil. ¿Ok? Funcionó y funciona en muchos negocios. No lo discuto, por si acaso, porque no soy hipócrita. Yo digo las cosas como las pienso. El liderazgo de patrón de fondo ha funcionado con sus pros y sus contras, pero cada vez va a funcionar menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la capacidad de procesamiento de una persona, un poco lo que hablábamos antes, es inferior a la capacidad de procesamiento de todos. Segundo, los sensores, ¿verdad? Cada persona está mirando cosas del negocio que yo no soy capaz de mirar todos. Pero lo tercero es que los liderazgos, ¿verdad? Fuertes de los tipos que dicen esto es así, se acabó. ¿Por qué sí? ¿Ok? No permiten ver las cosas que están pasando hoy día. ¿Ok? Y no permiten capacidad autocrítica y adaptarse. Entonces, por todos esos motivos, las organizaciones tienen que tener una capacidad ágil de cuestionar, ágil, autocrítica, ¿verdad? De cuestionar su propia estrategia. Y como decía en la novela de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la novela, pero tiene que ser cada héroe, ¿verdad? Tiene que ser capaz de dinamitar su propia estatua. ¿Ok? Esa frase me quedó grabada desde el colegio porque es muy buena. ¿Qué quiere decir dinamitar su propia estatua? Significa que yo tengo que ser capaz de destruir mi heroísmo y mis propias ideas, ¿ok? Tengo que estar dispuesto a eso si es que quiero realmente lograr los mejores resultados para la organización. Por eso yo no me puedo dedicar a la política, ¿no? Porque si yo creo eso, ¿qué partido voy a habilitar si soy capaz de destruir las propias ideologías en las cuales estoy circunscrito, ¿verdad? Estoy cerrado por ideologías y por un grupo de gente que me obliga a pensar de una manera, digamos, y por lo tanto si pienso distinto me voy a decir la imagen. Si yo en la política no tengo nada que hacer. ¿Ya? Pero es la verdad, las organizaciones necesitan, de hecho en política existe un concepto de liquid democracy, ¿no? Que no estoy diciendo que esté 100% de acuerdo tampoco, pero para darles un ejemplo de cómo la sociedad respondía, ¿no? La democracia líquida, de verdad, básicamente es que se toman decisiones, o sea, yo hago lo que el grupo diga en cada decisión, no hay neología. ¿Queremos abortos? ¿Sí o no? ¿Queremos construir más carreteras? ¿Sí o no? ¿Queremos aumentar los impuestos? ¿Sí o no? Estoy dando ejemplos, por favor, sin ninguna opinión de gestión y está mal, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, eso es un extremo, por supuesto, que no estoy a favor tampoco, no creo que un día tenga que apuntarle a la gente todo el tiempo, ¿quieren? Oye, ¿hacemos esto? ¿No? ¿Aumentamos las ventas? ¿Vámonos? No, no, no puedo estar preguntando eso a la gente, ese es mi rol. Pero sí puedo recibir información de la gente, escuchar ideas y a partir de ahí entonces ser capaz de adaptarme rápidamente a la estrategia y ese es el desafío principal. Dos comentarios, uno que habían dicho mucho antes, le pido disculpas a José Manuel Palacio, pero tenía que ser esta idea. Hay que ver el plan estratégico de la Universidad de Manchester, traer objetivos muy claros, manera de cómo lograr los indicadores que todos saben qué hacer. Sí, en general, por algún motivo, las universidades de Inglaterra, en Gran Bretaña, en Gran Bretaña, en Tottenham, Manchester, son algunos de los casos, Oxford, pero sobre todo las dos primeras que mencioné, tienen planes estratégicos simples e increíbles, digamos, y ese es un buen ejemplo de Manchester, ¿verdad? Ellos tienen, digamos, claridad hacia dónde van, cómo lo van a hacer, y por cierto, lo logran, ¿no?, en general, pero podrían no lograrlo, pero si no lo logran, bueno, se revisa y vemos cómo lo mejoran. Correcto, bueno, bueno, porque, y Omar me dice, la gestión del cambio, suele enfocarse principalmente en negocio, tecnología, organización, procesos y personal, papel del equipo, ¿verdad? PMO, cuando dices PMO, está hablando del Program Management Office, ¿verdad? Supongo, es fundamental. Sí, claro, obviamente, cómo gestionamos ese cambio tiene que ver, además, con una mirada, voy a complementar un poco, el PMO es importantísimo, es como se hace una especie de control de gestión de los proyectos, digamos, por decirlo de alguna manera, simple, pero, también no concebir el cambio como un proyecto, ese es el punto, o sea, esto no termina, o sea, tenemos que seguir alimentándonos, ¿no? Es como dar un ejemplo de implementar la ISO 9001, que implemente, ah, ya me certificé, no, porque la idea de esto es que tú sigas trabajando en eso, digamos, es que entre años más me certifica, cada año se va a pedir seguimiento, pero ya me certificé, no, no, la idea es cómo trabajas con eso, ¿no? Cómo vas adaptándote y haciendo los cambios todo el tiempo. Bien, muy bien, muy bien, Omar, gracias. Voy a seguir, gracias. Bueno, para asumir la idea, en cinco palabras, ¿cómo uno podría asumir el foco de la historia en cinco palabras? Piénselo está arriba, implementar y controlar la estrategia, ¿ok? Eso es, así de simple, no es fácil, pero es simple, o sea, está claro, eso es, ¿qué quiero hacer? Implementar, es decir, influir en las personas para lograr lo que la estrategia dice, lograr que los planes se cumplan, eso, pero esos planes pueden cambiar, eso genera una tensión, pero una tensión, y esa tensión tengo que resolverla, ¿cuál es la tensión que genera? Bueno, es que los planes deberían cambiar probablemente más rápido y ágilmente, aunque sean pequeños cambios, no es que vamos a ir a las termas ahora todos los meses, ¿ok? Sino que ahora, este, quiero tener la capacidad de que las mismas personas aporten ideas para ágilmente hacer los pequeños cambios que se requeran. Cuando son grandes hay que hacerlos también, como pasó con la pandemia, pero en el intento hacer pequeños cambios. Entonces, eso es importante, controlar la efectividad de la estrategia. Eso le da el toque de control de gestión moderno, que es necesario para poder lograr lo que estamos esperando. Bien, bueno, para eso hay una serie de cosas, ¿verdad? Desde el control de gestión, etcétera, tengo dashboards, ¿verdad? Dashboards, voy a escribirlo. Paneles visuales, no confundir con scorecards, que son cuadros de mando, ¿verdad? Que es el modelo, sino acá, la interfaz, cómo quiero ver los resultados, ¿verdad? Dashboards, por ejemplo, ¿verdad? Es importante gestionar el proceso, ¿ok? Por ejemplo, analizar la variedad de los procesos, como pasa, supongamos, en el caso de SigSigma, ¿verdad? Existen otras prácticas de gestión, como el costeo ABC, o IBM, ¿verdad? La gestión estratégica de los costos, para explicar bien nuestra rentabilidad, dónde perdemos, dónde ganamos, entonces, tomar decisiones de negocio, eso es lo importante, esto no es la parte sofisticada y tampoco contable en el foco final de esto, obviamente, las dos cosas que dije son importantes, pero es, cómo apunta las decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde pongo más campañas comerciales? ¿Subo o bajo los precios? ¿Doy de baja un producto? ¿Simplificamos este servicio? ¿Entregamos un servicio adicional? ¿Ese mercado me compra más? ¿Vamos para allá o no? O sea, ¿abrimos una nueva sucursal? Ese tipo de decisiones requieren, ¿verdad? De una guía de información de costos, ¿verdad? Por ejemplo, saber qué clientes son rentables y cuáles no son rentables, por algún ejemplo. ¿Qué productos conforman el ABC del 80-20, que se llama de Pareto, ¿verdad? ¿Qué productos son, ¿verdad? Aquellos pocos que me generan muchas compras, ¿verdad? De forma directa o indirecta, ¿verdad? Y al revés también. ¿Qué negocios? ¿Qué segmentos? Ese tipo. Tener control de los proyectos a propósito de PMO que habíamos conversado. Control de los riesgos, por ejemplo. Es un desafío que se ha ido conectando cada vez más con el control de gestión, al punto que la gestión de riesgos antes era exclusivamente de la gente de auditoría y hoy día ha emigrado hacia control, al contralor, luego al controller, ¿verdad? Hace control de gestión. No estoy diciendo, por si acaso no me escucho, ¿cómo? Mi empresa sigue siendo la gestión de riesgos y rol de auditoría. Sí, me dije que no sea rol de auditoría, pero ha ido migrando hacia el desempeño. Riesgos y desempeño parecían dos cosas, el freno y el acelerador, el algin y el gang, el acelerador es el desempeño, el freno es los riesgos. Bueno, pero un auto funciona con freno y con acelerador, no puede tener solamente uno de los pedales, tener los dos, sino no sirve, ¿verdad? Un auto que no acelera, ¿pa' qué? Un auto que solo acelera, bueno, retrocedo, ¡pah! Se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Entonces necesito acelerador y freno. Entonces se complementa. La gestión de riesgos se va incorporando contra el rol central y contra la gestión. El benchmarking, el compararme, ¿verdad?, con otros y conmigo mismo, cuáles son las mejores prácticas, ¿verdad?, cómo son los referentes, qué tienen en común, qué podemos hacer, qué tienen distinta. Y todo eso redunda, entonces, en tener un modelo de gestión del rendimiento que se llama la transformación integral, o sea, indicadores de riesgo, por ejemplo, del entorno, de los proyectos, ¿verdad?, controlar todo eso, cómo van los procesos, ¿ok? La estrategia, las funciones, ¿no?, por ejemplo. ¿Qué elementos debe integrarse para esto? Bueno, les hablé un poquito de la acelerador y el freno, ¿no? Les hablé de la, ¿ok?, de los objetivos y de los riesgos, ¿no? La acelerador y el freno es importante. Entonces, los objetivos tienen KPIs o indicadores claves de desempeño. No voy a profundizar, verdad, esto no es un curso completo, ¿no?, pero hay indicadores que se llaman de lag and lead, ¿no? Esto de lag and lead, los leads y los lag, los leads son los inductores, los indicadores como causales que me dicen cómo vamos me dando señales rápidas de cómo vamos y el lag es el resultado final que queremos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quiero lograr las ventas, ¿ok?, pero las ventas ocurren al final del camino, entonces, un buen predictor de las ventas puede ser los reclamos, si tengo muchos reclamos voy a tener problemas en las ventas futuras, entonces, tengo que tener lags and leads, causa y efecto, por decirlo de una manera simple. Y los objetivos generan, entonces, la definición de cuáles son los riesgos. La flecha en realidad es al revés, en la práctica lo que pasa es que los riesgos afectan al desempeño, pero cuando estoy planificando lo voy al revés, para lograr estas metas que estoy a indicar requiero gestionar estos riesgos, ¿ok? y para lograr esos objetivos y esos KPIs que son indicadores de los objetivos, necesito implementar proyectos y rediseñar procesos. Entonces, los procesos albergan todo. Los procesos albergan, ¿verdad?, los cambios de los objetivos, albergan el proceso de control de proyectos. Mira, Omar mencionó antes la PMO, ¿eh?, como se me hubiera leído la mente, ahí está el ejemplo, ahí está escrito, hay trampa acá, el PMO. Por ejemplo, el proceso de control o de gestión de proyectos ¿verdad? Entonces, hay una relación entre proceso y proyectos. Entonces, llamémosle objetos, objetivo, riesgo, proyecto y proceso, hay que relacionarlos, integrarlos, ya no son cosas separadas, tienen relación todas entre sí. Entonces, los procesos albergan los indicadores de los objetivos, de los procesos, de los riesgos, ¿ok? Entonces, de los riesgos que son operacionales, hay riesgos que son externos, que falta el entorno, si tienen contacto, ¿ok? Entonces, todas esas cosas tienen que combinarse, ¿no? Eso es lo que está mostrando esta dinámica, todas estas cosas están relacionadas, o sea, yo defino, voy a darse a trampa de uno, yo defino objetivos con sus indicadores de desinteño, y para eso estimo cuáles son los riesgos que son prudentes gestionar. Pero también definen los proyectos para lograr las metas, ¿verdad? Por ejemplo, ampliar la planta, ampliar la capacidad de la planta, es un proyecto para aumentar las ventas, por ejemplo. Y para hacer eso, todo eso, necesito ejecutar procesos, los procesos son las tareas recurrentes que hago para lograr los objetivos, por un lado, para que funcionen los proyectos, y para mitigar los riesgos. Entonces, toda esta integración objetivo, proyecto, proceso, riesgo, es muy importante. Un ejemplo ya de un proceso práctico, entonces, para ver esto, es lo que se conoce como el XPT, Execution Premium Process, eso significa. Lo que pasa es que el libro se llama Execution Premium, por eso lo pusieron así, ¿ok? Incluso en español, el libro en español, si quieren buscarlo, se llama Execution Premium, ¿ok? Voy a hablar de este proceso. Es la misma gente del Balance Scorecard, que son Kaplan y Norco. Más de eso, ¿verdad? El libro se llama Execution Premium, o sea, las dos primeras palabras que aparecen ahí. ¿Ya? Incluso en español, insisto, el título es una Execution Premium, ¿ya? ¿Y qué habla esta gente? Esto es del 2008, o sea, uno dice, oye, 2008 hace 12 años, es bastante reciente, en management eso es como un bebé, digamos, ¿no? O sea, es modernísimo, ¿ok? O sea, imagínense que la gente habla de las cinco fuerzas, el FOA del año 50, las cinco fuerzas del 80 y del 79, acá han hablado del 81, ¿ok? O sea, esto, el XPP y el Business Model Canvas, que es del 2000, por ahí, 2009, me parece, son las dos prácticas de gestión famosas, digamos así, más modernas que había, que existe, digamos, hasta ahora, de manera difundida, ¿ok? en la gestión de organizaciones. Entonces, ¿qué plantea el XPP? ¿Qué plantea este proceso? ¿Qué lo hace moderno? Bueno, que integra las piezas, digamos, y que agrega este proceso que les dije antes de control de efectividad de la estrategia, esta dinámica de revisión constante de la estrategia. Eso es lo que tiene este proceso, o sea, un mérito es la integración y el otro es, le agrega este factor de agilidad, de ir probando y adaptando, la última cajita si es a la derecha, la cajita 6, ¿verdad? Dice, probar y adaptar, ¿ok? O sea, ese probar y adaptar significa, ¿verdad? que necesito ir viendo si la estrategia requiere cambios e ir implementando rápidamente esos cambios, esa adaptación, ¿ok? Eso es, digamos, lo que resume este proceso. ¿cómo lo podemos entender? Porque muchas flechas para acá y para allá. Tres grandes cosas hay que hacer. Diseñar la estrategia, ¿verdad? O sea, hacer el plan. ¿Verdad? Hagamos el plan. Después, operativizar la estrategia, es decir, que los presupuestos y las funciones de cada uno estén en línea con la estrategia. Es el alineamiento que ocurre ahí, ¿verdad? Entonces, diseñar la estrategia, hacer el plan, operativizar la estrategia, traducir este plan a acciones concretas del día a día y responsables concretos. Y responsables, no irresponsables, y los responsables concretos, ¿ok? Y luego, ejercer los controles que significa, ¿verdad? Verificar que el plan se cumpla o, hacer los cambios. Son los dos tipos de controles que hablamos. Control de implementación, esa es la etapa 5, control de adaptar, ¿verdad? Lo que hablamos de control de implementación y estrategia, que es el primer control, ¿verdad? Que es el tema de reducir las brechas para lograr los resultados. Y control de efectividad y estrategia, esa es la etapa 6, ¿ok? Que es probar y adaptar. Es decir, hacer cambios y viéndose qué funciona, qué no funciona e ir haciendo constantes cambios. Algo que es muy necesario hoy día, ¿no? El plan de gobierno del 99% de los países, digamos, de los países serios, al menos, o sea, hay que decirlo así en este término, se fue a la mierda. O sea, ese plan, olvídense del plan. Ahora tenemos otra prioridad a nivel mundial. Bueno, ¿cómo nos adaptamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos rápido? ¿No? Ah, este, o sea, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que mirar qué hacen bien los demás, qué funciona, qué no, tener una medición continua, todos los días se ven los contagios y la, ¿verdad? Y la mortalidad y la, entonces, nosotros ya incorporamos un poco más de inteligencia al proceso y dicen, bueno, también veamos la tasa de positividad del test para ver cuál es potencialmente la cantidad contagiada que no estamos midiendo. Si la positividad es alta, si el 50% de la gente que se hace test está contagiada, el número es mucho más alto en el resto del país, pero si la positividad llega bajando al 9, al 10, al 8, al 7, ah, eso quiere decir que esto me estima mejor la cantidad generalmente contagiada. Entonces, eso muestra cómo voy generando indicadores para ir viendo cómo funciona mi estrategia e ir adaptándola rápidamente. ¿Se fijan? Eso de todos los días ver los contagios, las muertes, las personas afectadas, ¿cómo se llama esto? La positividad, por darles un ejemplo, la capacidad de camas, ¿verdad? De días camas que tengo en los hospitales, ¿verdad? En el sistema de salud en general, que esté colapsado, ¿verdad? Es el análisis continuo lo que hace, entre otras cosas, ir evaluando si la estrategia es correcta o no y hacer cambios ahora, digamos, en lo posible. Ese es un ejemplo de cómo funciona este proceso de etapa 6 de efectividad de este proceso. Bien, ok, bueno, esto, ahora voy a pasar rápido una serie de diapos, ¿verdad? Eso está programado así, por si acaso, tomando la hora ahora también para ver cómo estamos, pero es solamente porque les quiero mostrar qué contiene el proceso, no vamos a entrar en una explicación, una explicación profunda de cada cajita porque no es un curso entero, ¿no? Es solamente un webinar, ¿verdad? Para resumir las ideas principales. Entonces, este modelo contempla un ciclo completo, ¿verdad? Eso es lo primero, o sea, integra todo, instrumental y práctico. Incluye estos dos procesos, el control de la implementación que les decía que es el proceso fundamental de la control gestión, ¿verdad? que es lograr los resultados, cómo vamos a implementar el plan que tenemos, pero también el control de la estrategia o de la efectividad de la estrategia, es decir, ver si la estrategia es, digamos, efectivamente pertinente y hacer los cambios que se requieren ahora, no a final de año cuando vayan a las termas de nuevo, ¿verdad? Cuando vayan a la playa, que sea, no, no, ahora hay que hacer algunos cambios, digamos, y varios, ¿no? Entonces, no esperar hasta el final, ¿verdad? Me dice Roberto, ahora un enfoque de una estrategia en constante cuestionamiento obliga a enfocarse en la microgestión de la organización dejando en segundo plano el planeamiento estratégico a largo plazo, ¿cómo equilibrar, considerar? Muy, muy, muy buena pregunta. ¿Tendremos la presentación disponible? Yo sí, le voy a pedir a Roger y a Verónica y a la gente de la Universidad de Piura, con gusto pueden compartir la presentación, no tengo ningún problema en eso, ¿ok? Así que eso no es problema. Para volver a lo anterior, Roberto me dice el enfoque, ¿verdad? En constante cuestionamiento obliga a enfocarse en la microgestión. Es una muy buena pregunta porque uno dice, ah, bueno, entonces significa que vamos a encargar y fíjate, Roberto, de verdad, tu pregunta es muy buena, pero fíjate que lo que te voy a decir es todo lo contrario. Justamente. Pero es una tentación lo que tú dices, es correcto, digamos, decir, bueno, me voy a la microgestión y se perdió la visión de largo plazo. Pasan esas dos cosas, ¿verdad? Es cierto, eso es un riesgo tremendo. Pero al final es lo contrario, ¿por qué? Justamente no puedo, por ejemplo, diseñar presupuestos detallados y controlar cada detalle del presupuesto, entonces voy a tener que hacer cambios, ¿verdad? Pero cambios pequeños, pero en cosas globales sobre todo, ¿verdad? ¿Ok? En lugar de, justamente, la microgestión. Fíjense, ¿por qué no es microgestión? Porque en primer lugar el gerente general tiene que aceptar que él no puede meterse en todos los cambios. Entonces tiene que delegar a los equipos para poder ser cambios ágiles. Imagínense que cada cambio le preguntaran al gerente general. Eso sería micromanager, ¿verdad? Microgestión. No, él va a tener que delegar y hagan ustedes sus cambios. Entonces es un sistema de empowerment, de empoderar a la gente para que la gente haga los cambios. Así ya no tienes microgestión, sino que cada uno, cada pedacito, ve su pedacito, obviamente, pero el gerente general sigue mirando el todo cómo se va a afectar. ¿Ok? El gerente general tiene que tener estabilidad para ver cómo en general los pedacitos que se han ido cambiando de manera agregada afectan al todo. Entonces, no, es lo contrario. El gerente general tiene que meterse en menos cosas y saber delegar a los demás y confiar y entender que se van a equivocar y aceptar que se equivoquen. ¿Ok? Va a tener que meterse en menos cosas para que esto funcione. Es lo contrario, ¿se fijan? Entonces, ahora, ¿cómo evitar esa tentación? Bueno, primero que nada, los liderazgos tienen que tener una autocrítica, como dije, pero segunda, de justamente no meterse en todo y de delegar, de permitir que los demás participen rápidamente para hacer los cambios. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que siempre ver los impactos de estos cambios en la estrategia. Yo sigo mirando hacia adelante. Por ejemplo, cuando yo hago un rolling forecast, ahora lo voy a escribir acá, rolling forecast, que no es lo mismo que un re-forecast. El re-forecast es, yo tengo el presupuesto enero-diciembre y un re-forecast es que hago enero-diciembre, febrero-diciembre, o sea, cada vez que pasa, hago los cambios, pero enero-diciembre, febrero-diciembre, marzo-diciembre. Eso sería a corto plazo. Pero el rolling forecast es móvil, no es re-forecast, es enero-diciembre y luego el siguiente mes hago febrero-enero del año que viene, marzo este año, febrero del año que viene, o sea, siempre me corro, entonces siempre mantengo el horizonte hacia adelante, por ejemplo, de los presupuestos. Entonces, de esa manera, yo hago, sí, pequeños cambios, es correcto, no los tengo que hacer yo, quien los haga, solo lo informa, lo consolidamos, y ese es el rol de control de gestión, no del género general, de control de gestión, entonces, volviendo a la idea, ¿verdad? Yo hago pequeños cambios que van afectando, pero sin perder el norte de cómo afecta al futuro, entonces yo tengo que ver desde el control de gestión cómo esos impactos de esos cambios, o sea, cómo esos cambios generan impactos en el largo plazo, ¿ok? Entonces, es difícil lo que tú planteas, es muy importante, Roberto, lo que estás planteando, pero efectivamente la solución está en que, en delegar, ¿ok? Y en tener herramientas para que ágilmente vea los impactos en el plan de largo plazo. El plan de largo plazo no debe ser una cosa bipolar tampoco, ¿no? O sea, no es como que el plan a largo plazo es como que, oye, vamos por precio, ah no, ahora vamos por calidad, ahora, no, no, no puede ser así, son pequeños cambios que van llevando de a poco a eso, a menos que pasen cosas abruptas, obviamente, como el ejemplo, pasó la pandemia, perfecto, cambio radical, ahora, pero luego, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, con la pandemia, y con un montón de septiembre que tenemos, hay que hacer pequeños cambios, ¿se fijan? No es que todos los meses hagamos gigantescos cambios, a menos que me mandé una cagada enorme y tengo que rehacer todo, bueno, ok, esos momentos tendré que hacer eso, pero en general son pequeños cambios, ¿ok? Totalmente de acuerdo a eso, Roberto, esto significa cambiar el chip a los CEOs de unas empresas familiares especiales, totalmente, digamos, eso implica probablemente un cambio cultural, probablemente, ¿no? Digo probablemente porque, bueno, esas son, las culturas cambian en largo aliento, pero el liderazgo tiene que cambiar su actitud, por lo menos, por eso dije lo del patrón de fondo antes, ¿no? Entonces, claro, en empresas familiares se hace difícil, por supuesto, pero no es imposible, ¿verdad? Hay familias, ¿verdad? Sobre todo los nuevos emprendimientos que han estado adaptando esta dinámica, ¿no? Pero sí, efectivamente es así, bueno, muy bien, por lo menos cambiar el estilo de liderazgo, no de nada. Bien, ok, vamos a resumir porque sé que estoy en el tiempo lineal. Entonces, hay tres grandes procesos, construir el plan, ¿verdad? De dos en dos se fijan los seis etapas mandando, una es construir el plan, la otra es operativizarlos, asegurarse que efectivamente estén alineados y que cada uno tenga sus responsabilidades y sus recursos asignados y todo, y luego controlar todo lo anterior. ¿Cómo se controla lo anterior? Ver cómo está la ejecución del plan, es decir, la implementación, si vamos bien o no, si estamos haciendo bien las cosas, más allá de hacer las cosas correctas o no, ¿lo estamos haciendo bien? Sí, ¿lo estamos haciendo bien? Perfecto. Y al mismo tiempo, a pesar de que ese 5 y 6 pareciera como que era muy largo, no, no, esto puede ser el lunes y luego el miércoles, ¿ok? En otra reunión, por decirlo así, ver qué cambios hay que hacer en la estrategia y en los planes. Ahora, digamos, o cuáles se podrán postular un poquito, pero ir previendo desde ya los cambios que hay que hacer. Esos son los tres grandes procesos y los dos grandes controles dentro del tercer proceso que les mencioné. ¿Ok? Y luego acá hay una explicación de cada uno con ejemplos, ¿no? Decimos, bueno, mira, para construir este plan lo primero es ver el entorno, qué está pasando, cuáles son los grandes lineamientos, cómo los vamos a diferenciar, ¿verdad? La misión, la visión, los valores, las cosas más generales, ¿verdad? El modelo de negocio, o sea, cosas más conceptuales, y ahora sí, porque no hay tanto número acá, hay algunos, pero es como, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Hacia dónde vamos? Una vez definidos esos lineamientos, acá hay un ejemplo, entonces ahora decimos, bueno, ok, ahora tenemos que definir cuáles son las metas, y las metas no pueden ser solo de los resultados finales, eso lo es la grande inteligencia, las metas también tienen que ser de los inductores, de las causas de esos resultados, o sea, no me interesa solo la meta de rentabilidad o ventas, sino también la meta de reclamos, tiempos de entrega, ¿verdad? Productividad, clima laboral, porque esas son las que afectan a la otra, o sea, metas del camino de la estrategia, no solo metas del resultado final, para que podamos evaluar en qué parte y qué cambiar, qué parte del camino falló, el clima, la productividad, el tiempo de entrega, los reclamos, las ventas, este ejemplo que les estoy dando, o sea, cual sea, ¿ya? Entonces, hay que planificar ese camino con metas concretas, ¿no? Esto es un poco lo que les estoy diciendo acá, ¿ya? Una herramienta útil para eso es el balanced scorecard, como dice ahí, el cuadro de mando integral, ahora, como son los mismos autores, ellos, entre comillas, imponen eso, pero en realidad, mi experiencia en implementar esto, en hacer diagnóstico y implementar este proceso, en un montón de organizaciones públicas y privadas, entre paréntesis, ¿cómo no se impide lucro? No hay diferencia en eso, también los objetivos y también algunas partes del método, pero el proceso es el mismo, ¿ok? Como framework, como modo general, el proceso es el mismo. Entonces, el cuadro va a integrar, es una forma de hacerlo, que los autores proponen, ¿ok? Pero las empresas podrían no tener esta práctica y tener otra, una lista de objetivos, indicadores y metas, y con eso también estaría bien. ¿Ok? Eso implica construir un mapa estratégico, definir este modelo que usa efectos de objetivos, definir sus indicadores, etcétera. Cosas que entre paréntesis, en el Diplomado, Control Legislativo Internacional, ¿verdad? Que empiezan un par de semanas más, un par de semanas más por ahí, ¿verdad? Si no me equivoco, las vemos, ¿no? Este tipo, vamos a ver este proceso, el EXPB, y vamos a ver, ¿verdad? Indicadores, objetivos, planes estratégicos, etcétera, ¿no? Hay mucho más detalle de lo que podemos ver ahora, ¿no? Pero bueno, otra cosa es validar además la congruencia de las metas, es decir, que haya consistencia entre las metas causales con las metas de efecto de los resultados, ¿verdad? para poder lograr esto, Capacidad, desventaja, competitividad, resultado. Los proyectos, entonces, los planes de mejor la iniciativa estratégica y sus presupuestos tienen que ser consistentes con estos objetivos, esa es la idea. Luego, entonces, bajamos esto, alineamos, decimos, bueno, ¿cómo cada área o departamento responde a lo que se pide arriba? ¿Ok? Entonces, en función del tablero de la empresa, y aún así, el cuadro de mando de la empresa, ¿cómo cada área diseña su cuadro de mando propio, ¿no? Que está alineado con lo que la empresa quiere. Eso es lo que destacamos de gente. Voy a pasar, ¿verdad? Y luego, me dice, para mejorar, un indicador ejecuta un proyecto de rediseño de procesos, siempre es mejor una gestión de proyectos de marco ágil frente a la tradicional, como la de PMI. Ah, ok, son como un Scrum, ¿verdad? Canva, etcétera, ¿verdad? O Extreme Programming si fuera de software, versus, ¿verdad? Este, era Scrum, ¿verdad? Más típico usan las ágiles, ¿verdad? Versus cuadro de mando, versus PMI, que es el ciclo de vida típico del proyecto, el PMI, el PMBOK, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es? Ya, a ver, la verdad es que la respuesta cool sería, no, siempre el marco ágil es mejor, ¿verdad? Cuando tú dices marco ágil no es el marco lógico, ¿verdad? Tú dices marco ágil, porque marco lógico es otra cosa, creo que ahí mezclaste cosas, pero el Logical Framework con marco lógico es una cosa, otras son las metodologías ágiles, ¿no? El Logical Framework se parece más al PMI, de hecho, ¿verdad? El marco lógico, y las herramientas ágiles, ¿verdad? Lo que llaman Agile, ¿verdad? Son más dinámicas. La verdad es que la respuesta cool es que las herramientas ágiles son las mejores y las otras no. Pero, siendo franco, hay negocios proyectizados, ¿verdad? Por ejemplo, empresas de construcción o de software o consultoría, que a lo mejor les sirve más el método de ciclo de vida porque tienen etapas marcadas simples. Otras organizaciones les sirve más Scrum, ¿verdad? Metodologías Ágiles, ¿ya? No, perdón, no quiero detallar en esto, pero las metodologías ágiles son muy útiles y sirven sobre todo para la etapa 6 de cuestionamiento de estrategia y para innovación y para el desarrollo de software ágil, etcétera. No tengo dudas de que es muy bueno, digamos, tener metodologías ágiles. Ahora, ¿es siempre mejor que los métodos de ciclo de vida como si quise el PMBOK, digamos, o Logical Framework o el PMI? No, no siempre es mejor porque hay negocios que necesitan instancias de aseguramiento de calidad, por ejemplo, ¿verdad? que tienen que ser rápidas, pero sobre todo la burocracia es necesaria, o sea, hay casos en que la burocracia es necesaria, eso es lo que te puedo decir desde mi opinión, Diego, ¿ok? O sea, hay casos donde es tan importante esa mejora y los plazos no son tan estresantes como en otros casos que prefiero ir burocráticamente, ¿no? Metodologías como RUP, por darme ejemplo, ¿verdad? RUP, ¿verdad? O ciclo de vida, entre otras, ¿verdad? ¿Por qué necesito esa metodología? Bueno, porque estoy dispuesto a esperar, ¿ya? Ahora, claro, un mundo ágil, uno dice, bueno, estoy dispuesto a esperar, bueno, pero hay proyectos que necesitan eso, ¿no? Por ejemplo, fíjate lo que está pasando en el desarrollo de vacunas, uno diría, ah, usamos una metodología ágil para hacer la vacuna, nos saltamos etapas, scrum, racionamos recursos, y no, la verdad es que están usando, porque es tan importante la vida de las personas, que se puede reducir los tiempos, ¿no? De ocho años lo vamos a reducir a 18 meses, la vacuna, eso es muchísimo, es muy bueno, pero no, ¿por qué no lo hacemos en cinco minutos o en tres días? Porque hay mucho riesgo, entonces no funciona, hay una metodología ágil y no funciona, ahí funciona más lo que se llama un stage gate, que es la metodología que se usa en los sitios de día, stage gate, o sea, para poder pasar a la siguiente puerta, tienes que superar la etapa anterior, etapa, puerta, en cada etapa hay una puerta, entonces tú abres la llave siempre cuando pase la anterior, y las farmacéuticas siguen desarrollando los laboratorios y las vacunas con el modelo stage gate, en vez del modelo ágil, ¿por qué? Voy a escribir un ejemplo de un modelo ágil como SCOM, ¿ok? Bueno, en general es urbano ágil, ¿ya? ¿Por qué stage gate es mejor en este caso? Porque hay mucho en juego, entonces por más importante que sea la economía y todo lo que sea, no podemos desarrollar en paralelo la fase 2 y fase 3 de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, probar en animales y personas al mismo tiempo, probamos en animales primero, después en personas, y luego probamos en personas, ahora en personas contagiadas, entonces hay, digamos, etapas que cumplir, las hacemos más rapidito, pero no es ágil, no es la misma que así, entonces, ese es el punto, hay proyectos que tienes que seguir trabajando con métodos burocráticos, digámoslo así, porque la burocracia suena como algo malo, pero en realidad se crea estructura y documentación y etapas, procedimientos, digamos, a seguir, sigue habiendo esa necesidad. Puede ser que esto que estoy diciendo ahora en el video, en 10 años más, alguien lo va a leer, dice, mira lo que pensaste este idiota hace 10 años, y puede ser que ya en el futuro todo sea Scrum, todo sea ágil, puede ser, ¿ok? Pero incluso en el contexto que estamos, la pandemia es el mejor ejemplo, ¿verdad? Incluso en el contexto que estamos, ese proyecto de desarrollo de vacunas usa metodologías tradicionales, digamos, ¿por qué? Porque hay mucho en juego y no estoy dispuesto a pasar. Ahora, quizás tenemos que aprender a hacerlo mejor. No sé si contás esa pregunta, Diego, Pero en resumen, mi opinión es que los métodos ágiles son muy buenos, muy útiles, pero siguen habiendo algunos tipos de proyectos que necesitan estructuras burocráticas, ¿ok? Bueno, entonces, estábamos hablando de que, bueno, decidí una estrategia, la bajé a cada área de la organización, ¿verdad? Y ahora tengo que construir los acuerdos de aviviento horizontal, por ejemplo, a través de SLA, y luego los presupuestos. Insisto en que todas estas cosas se ven en más detalle por supuesto en el Diplomado de Controles Internacional de la Universidad de Piura en conjunto con la Universidad de Chile, ¿verdad? cuyo director es Julio Hernández que me saludó antes por ahí, ¿ok? Y, bueno, yo soy la contraparte de la Universidad de Chile. Es un diplomado en conjunto con profesores de los dos, lo mejor de los dos mundos, digamos, de Piura y de la Universidad de Chile, y así que es un muy buen programa que llevamos varios años realizando, no recuerdo, pero si no me caen ahora son unas seis versiones, creo, por eso les dije que viajaba como 14 veces a Lima, y varias de ellas han sido, bueno, este diploma que me encanta hacer, que lamentablemente no podré viajar y comer rico, comer mejor a Lima, porque por las circunstancias lo vamos a hacer online, pero sincrónico, ¿ok? Con clases, bueno, volviendo a la venta, ¿ok? Pero el punto es que estas herramientas se ven en más detalle, evidentemente, ¿ok? Pero ahora estamos haciendo un pequeño movimiento. Entonces luego construimos los presupuestos, definimos la estructura de costos, por ejemplo, la que quiere llegar, la estructura financiera, los balances, ¿ok? Y entonces ahora llegó el momento de ejercer los controles, de ver, bueno, los dashboards, los reportes, cómo nos fue, qué falló, qué nos falló, ver el rendimiento, qué proyecto estamos atrasados, en cuáles no, en todo estamos atrasados, seguro, cuáles desviaron todos, ¿ok? Y luego entonces ver la parte de la, el probar y adaptar, la agilidad, ¿no? Cómo hacemos cambios en la estrategia en tiempo real, entre comillas, no esperar a final de año porque nos morimos en un año más. Entonces ahí, bueno, podemos hacer este mismo análisis, este mismo mapa estratégico que construimos en la etapa 2, donde dijimos estos son los objetivos de la empresa en causa y efecto, ahora vemos si se cumple o no se cumple, cómo no fue, tratamos de predecir los resultados, qué cambios podemos hacer, ¿ok? Por darle un ejemplo, fíjense acá, oye, mira, cambió un objetivo, ya no vamos a participar más en visitaciones, ¿verdad? Ahora vamos más por la calidad del producto, ¿ok? Entonces hacemos cambios ágiles en la estrategia. Esos son el tipo de cosas que podemos hacer, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, para cerrar, perdonen si me excedí un poco en el tiempo, me entusiasmo mucho esto a veces y me quedo pegado, ¿ok? Pero bueno, para cerrar, miren, el tema es este, ¿cómo hacemos, nos hacemos cargo de un proceso moderno y práctico? ¿Verdad? De eso hemos estado hablando, o sea, necesitamos un proceso práctico, ¿ok? Aquí les doy un ejemplo, un proceso de seis etapas, de dos en dos, diseñar, ¿verdad? Planificar la operación, o sea, alinear a la organización con lo que el plan quiere, en recursos, en procesos y todo, y después ejercer los controles. Los controles son dos, implementación, que es cómo efectivamente se logró o no la estrategia, y control de la efectividad de la estrategia, que significa si hay que hacer cambios o no en la estrategia. Esa es la idea fundamental de lo que hemos conversado. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, la planificación estratégica tiene que estar integrada a los presupuestos, es lo que hemos conversado antes. Este paradigma que son como si me fueran dos cosas distintas, es lo que en inglés dice eso es bullshit, ¿ok? Es como, no, eso no es verdad. O sea, viejo, si vas a desarrollar ahora más calidad y menos distinción en precio, por ejemplo, vas a tener que asignar más recursos a la calidad y menos recursos a la eficiencia de costo ahora, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, ¿ok? Hay que hacer cambios, ¿ya? Entonces el presupuesto tiene que seguir a la estrategia y por lo tanto tiene que funcionar juntos. Segundo, despliegue que asegure alineamiento vertical y horizontal. Eso también es importante. El paradigma normal del despliegue, de hecho, le llaman bajada, ¿verdad? Cascada, hacia abajo. Y resulta que, si quiero que la organización sea ágil, también tengo que hacer que entre ellos estén alineados al alineamiento horizontal, en los procesos, que pasé muy rápido, ¿no? Pero creo que, 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 en esta diapos, voy a volver, perdón, si, a lo más, te van a hacer muchas cosas rápidas. ¿Ok? O sea, el elemento horizontal entre las unidades o departamentos es igualmente importante. ¿Qué necesita él de mí? ¿Qué necesito de él? Por ejemplo, a través de SLA, acuerden el servicio y otras formas de hacerlo, pero, ¿verdad? Y lo mismo hacia atrás. ¿Qué necesita TI de recursos humanos? ¿Qué necesita recursos humanos de TI? ¿Qué necesita marketing de recursos humanos? Ese elemento horizontal es tan importante o más que el vertical. ¿Ok? Eso un proceso moderno lo incorpora, los procesos tradicionales no lo incorporan, lo asumen como un hecho desde que hacen, ¿verdad? Suponen que es un hecho desde que hacen el plan estratégico y los presupuestos dicen, mira, mi herramienta de la entidad son tan solo presupuestos, listo. No, es que no son los presupuestos, no son las platas y los recursos y tengo que alinear, tengo que alinear también, ¿verdad? Que los objetivos de ellos y que las acciones de ellos tengan sentido unos con otros, ¿no? Por ejemplo, ventas, va a triplicar las ventas y operaciones planificadas del programa de producción, ¿verdad? Como si fuera 100 cuando ventas dice que van a vender 300 y ventas no le manda los pedidos rápidos a operaciones pero después se lo putea, le dice, oye, operaciones, ¿qué pasó? que no le manda el pedido, me dice, bueno, viejo, si no me avisaste los cambios, no me mandaste los pedidos, te equivocaste en los pedidos, entonces, cómo se alinea entre ellos, cómo se coordinan por el bien de la organización, pasa a ser algo muy importante. Entonces, la planificación estratégica es integrar los presupuestos, lo hemos dicho todo el rato. El despliegue asegura el elemento vertical, eso es evidente, que cada área está en línea conmigo, metas de la, de cada, no sé, la subgerencia en línea con la gerencia, así, pero horizontal es muy importante. Hay muy poca literatura, es impresionante lo poco que hay en el elemento horizontal porque es una necesidad cada vez mayor hoy día, ¿ok? De que las áreas y los procesos entre sí estén integrados. Reportes y análisis útiles y ágiles, ¿verdad? O sea, tener así información. Imperfecta, pero rápida, ¿ok? O sea, hay día, en ese trade-off, en algunas cosas transamos. Yendo a la pregunta antes que hizo muy bien, Diego, ¿verdad? algunos, por ejemplo, hacen esa lógica. Ágil sí, pero a veces no se requiere tan exasos de mi parte tiene que ser más exacto, bueno, que esperará un poquito. Pero tengo que tomar la decisión hoy, así que dame un avance de cómo estamos, un highlight de cómo estamos hoy día. Y capacidad de tener feedback y ajuste rápido a la estrategia, lo que hemos conversado todo el tiempo, ¿verdad? Dinámica de control efectivo continuo de la estrategia en la organización. ¿Ok? de la estrategia, ¿verdad? de la estrategia,